Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí Y de rodillas yo caigo A contemplar tu bondad ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Lo tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Lo tengo a ti Dueño y rey del universo ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño Y te fijas en mí ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido Que el día cuando tú me llames Sea como hoy Para mirarte a los ojos Y poderte decir Que como no te voy a adorar Que como no te voy a adorar Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Te tengo a ti Esta mañana Jesús Vengo llano de ilusión A recibirte hoy a ti Dentro de mi corazón Por primera vez Jesús 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 Eucaristía Vienes a mi corazón Me llenas de gozo Me llenas de amor Esta mañana Jesús Vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti A recibirte hoy a ti Dentro de mi corazón Quiero recibirte siempre Al acercarme al altar Y en mi caminar de niño Junto a mi corazón Junto a mi Junto a mi Para recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón, este día es importante, es día de comunión, en que quieres convertirme, en testigo de tu amor. En esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión, a recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón, Jesús amigo, Jesús pastor, tú te me das sin reservas, en este sacramento de amor. En esta mi primer comunión, esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión, a recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón. Desde niño conocí, por mis padres a Jesús, Y comprendí el sacrificio, que Él hizo por mí, hoy una inmensa alegría, colma mi corazón, porque voy a recibir, mi primera comunión. Que emoción, que linda sensación, llenar mi alma y cuerpo con Jesús, quiero que siempre permanezca en mi vida, desde hoy, y hasta el resto de mis días. En su última cena, así su amigo se reunió, compartiendo el pan y vino, como signo de su amor. Hagan esto, hagan esto, hagan esto en mi memoria, a sus hermanos exclamó, con su cuerpo y con su sangre, vida eterno en los dios. Que emoción, que emoción, que linda sensación, llenar mi alma y cuerpo con Jesús, quiero que siempre permanezca en mi vida, desde hoy, y hasta el resto de mis días. Si en alguna ocasión, tú te alejas del camino, recordando una alegría, tu primera comunión, tu maestra, tus amigos, la palabra de Jesús. Que emoción, que emoción, que linda sensación, llenar mi alma y cuerpo con Jesús, quiero que siempre permanezca en mi vida, desde hoy, y hasta el resto de mis días. Que emoción, que linda sensación, llenar mi alma y cuerpo con Jesús, quiero que siempre permanezca en mi vida, desde hoy, y hasta el resto de mis días.